¡No! Pepe... Pepe... Pepe, ¿me oyes? ¿Me oyes? Soy papá... Te encuentras en territorio, mula. Muévete rápido y sin hacer ruido. Si te ven, si te atrapan. Y pensar que sus padres eran portadores como tú, arriesgaron sus vidas por mantener unido el país. Ahora sus hijos son muñecos rotos que continúan su obra sin comprender lo que significó. Para ellos la entrega es un ritual, una adicción insaciable. Y van a ir a por ti si con eso consigues su trote. ¡No! 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 No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Sam! ¡Sigamos haciendo negocios! ¡Ah, sí! Me gustaría que probases una cosa. Es una unidad de asistencia que he desarrollado. Ha ido bien en las simulaciones, pero hay que probarlo en tierra firme. Procura no mirar. ¡Aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Hola! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Express correcto! ¡Armas detectadas! Las armas se bloquearán durante la visita. Te estaba esperando. Eres mi salvavidas. He llegado hasta aquí solo gracias a los portadores. Y tú no me pides nada a cambio. Te lo agradezco mucho. En momentos así deberíamos mantenernos unidos. Y eso también va por los mensajeros. De lo contrario cometeremos los mismos errores. Repúblicas, federaciones, coaliciones, estados... Ir por ahí conectando a todo tipo de gente es ir buscando problemas. Y eso también no va por ahí. Y eso es verdad. No hay que acercier de círculo con él. Y eso es verdad. Que acerciente. Y eso es interesante. Y eso es lo que está pasando. Talo, los espacios, perfe ¡Gracias! Venga, vamos. Analizando. Analizando ID de prisa. ID de fraya y express, correcto. Armas detectadas. Todos saben que Fraya Hill está detrás del ataque a Middle North City. Solo un imbécil confiaría sus entregas a esa terrorista. Pero ahí estás. De sustituto. Manteniendo su negocio vivo por ella, ¿no? En serio. Últimamente no puedes fiarte de nadie. No intentes camelarme para venderme esa red tuya. Mi kit de herramientas debería estar en mi viejo refugio. Está marcado. No creo que tengas problemas para encontrarlo. No. 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 Van a pensar que te asusta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿De verdad has ido a ese infierno? No sabes lo que significa para mí. ¿Cuántos recuerdos me traen estas herramientas? Eso no se puede sustituir con una impresora, Kiral. Pensé que te encargaba una misión imposible. Por cierto, mira esta preciosidad. Es un arma de bolas. Me gusta el silencio. Me gusta el silencio. Me gusta el silencio. Me gusta el silencio. ¡No te pares nunca! ¡La mía pesa más! Vale, marcha. Gracias, Sam. Con estos datos podemos seguir adelante con los planes para el sistema de entrega automático. Les diré a los chicos que empiecen a probar los bots. Tienes que llevarlo al centro de distribución al sur de Lake Knot City. Recuerda llevar siempre las pizzas como es debido. Si cometes alguna estupidez como ponerlas de lado, las estropearás. ¡Marcha! ¡Alan, que tengas vueltas! ¡Alan, que tengas vueltas! ¡San! Estás llegando a la asfaltadora automática. Arráncala y tendrás una carretera y un suspiro. ¡Alan! ¡Alan, que tengas vueltas! 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 ¿Están mirando ahí? Estirar las piedras. Estirar las piedras. Entregando caras. Entregando caras. Entregando caras. Estirar las piedras. 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 Baby, the world comes wrong It's been a long time, been a long time Been a lonely, 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 lonely time It's been a long time, been a long time It's been a long time, been a long time It's been a long time, been a long time It's been a long time, been a long time Ya está Prepararé las pruebas Quédate y espera a que llame la serie Gracias, Sam Podemos iniciar las pruebas finales de los bots Los diseñé yo, ¿sabes? Tengo la esperanza de que aligeren un poco el trabajo La esperanza de que aligeren un poco el trabajo Muy bien, Sam Los bots de reparto nos beneficiarán a todos A la gente de las ciudades, las paradas Y a los preparacionistas más alejados Pero debes estar exhausto Y si te tomas un descanso, seguro que a tu bebé también le vendrá bien Ve a la sala privada Venga Te agradecemos No, 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 no No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perdona, no quería asustarte. Estabas dormido cuando llegué. Gracias por la ducha. Claro. Mira, debo preguntar. He oído cosas sobre ti. Trabaja con terroristas. No te fíes. Es solo otra imbécil a quien Higgs se la jugó. Esa mujer es una heroína. ¿Qué es América para ti? Mi padre decía que éramos algo especial. El pegamento que lo unía todo. Más que un país. Un símbolo de libertad y esperanza. Recuperaríamos todo si seguíamos haciendo repartos y uniendo a la gente. Estaba convencido. Su muerte me destrozó. Y llegó Higgs y me propuso algo. Juntos podríamos llevar paquetes de costa a costa. Él tenía el monopolio al oeste de aquí. Los dos salíamos ganando al asociarnos. El negocio parecía ir bien. Pero hace un año, cuando esos fanáticos empezaron a dar guerra... Esos cerdos nos suplantaron. Se hicieron con nuestros pases de seguridad y los usaron para entrar en las ciudades. Y de repente estábamos repartiendo armas y bombas en vez de medicamentos, sin saberlo. Éramos peones al servicio de terroristas. Higgs estaba detrás. Y además consiguió una bomba nuclear que acabé llevando personalmente a Middle Not City. ¿Lo estás diciendo? Sí. Fui yo. La cagué bien. Habría sido distinto si no llegó a estar tan... Intenté sacar la bomba de allí, pero... Higgs siempre iba por delante. Y me lo hizo pagar con creces. Algunas heridas... No sanan nunca. El tiempo que me quedaba... Me lo quitó la lluvia. Así que ya lo sabes. Es todo cierto. Salvo por las mentiras. Me importan un cuerno Bridges y eso de recomponer a América. Pero no dejaré que Higgs y unos terroristas cojan el legado de mi padre y se caguen en él. Por eso he acudido a ti. Y bien, te fías ahora. Yo te ayudaré, Sam. Solo tienes que llamar. Tecés a mi cocina. Tecés a mih. Tecés a mih. Solo tienes que llamar. ¡No! Solo tienes que llamar. Deja, saber. Tecés a mih. Todas estas en las ventas. Todas estas en las ventas. ¿Túas que se pueden llamar? Gracias.